Hola, muy buen día, soy Cecilia Solano Pozos del Taller de Violín. En esta cápsula aprenderemos la escala de la mayor de una octava y cómo tocarla en el instrumento. También veremos una canción, aprenderemos a tocar una canción ocupando esas mismas notas. Bien, pues empecemos con lo que es una escala. Una escala es una serie de sonidos que van desde el más grave hasta el más agudo. Y vamos a verla a continuación. En el violín tenemos cuatro cuerdas, Sol, Re, La, Segunda, La y la primera Mi, que son sobre las que trabajaremos. Entonces, segunda y primera cuerda Mi y La. Con esas vamos a trabajar lo que es nuestra escala de La Mayor. Ahora bien, la voy a tocar ahorita, empezando entonces en la segunda cuerda. Acuérdala, La. Voy a poner un dedo, Si. Dos dedos, Do sostenido. Con tres dedos, Re. Voy a ir ahora a la cuerda Mi. Primer dedo. Fa sostenido. Sol sostenido. Y tres dedos, La. Entonces, nuestra nota más grave en esta escala fue La al aire. Y nuestra nota más aguda, La con tres dedos. Lo voy a hacer ahora de regreso. La. Sol sostenido. Fa sostenido con un dedo en Mi. Mi. Y luego, Re. Tres dedos en La. Do sostenido. Un dedo. Si. Y La. Esas fueron nuestras notas de la escala de La Mayor en el violín. Y, bueno, para hacerlo más visual, puse en este otro instrumento, unas marquitas. Bueno, si están empezando a tocar el violín, les puede servir de guía, de referencia, para ir viendo dónde colocar los dedos. Aquí, por ejemplo, en la cuerda La, fue donde inicié. Luego, Si. Con un dedo. Dos dedos. Do sostenido. Tres dedos. Re. Luego, Mi. Primer dedo. Fa sostenido. Segundo. Sol sostenido. Y La. Ya después fue de regreso. La. Sol sostenido. Fa. Mi. Re. Do sostenido. Si. Y La. Bien, pues, una vez que ya practicaron tantito la escala de La Mayor, vamos a proceder a tocar y a aprender una pieza. Este, la pieza, que seguramente muchos la identifican, es una, es una pieza muy, muy conocida, y que con esas mismas notas de la escala de La Mayor, la podemos tocar sin problema. Es la pieza de Estrellita. 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 Muy bien, pues esa es la pieza quizás si le haces más es más fácil también para los pequeñines que se saben la letra pueden ir siguiendo por la letra esta pieza tiene dos partes la primera es la que toca el inicio esa es la primera parte luego viene la segunda luego se repite la segunda y luego viene la repetición de la primera y bueno, entonces vamos a ver la pieza por partes ustedes pueden visualizar aquí en el video la partitura si ya la saben leer les va a ayudar para ir checando las notas si ya saben leer las notas si no, pues también ahorita la vamos viendo con calma pueden irla siguiendo voy a tocar con el otro violín que tiene las marquitas por si apenas están empezando a identificar entonces recordamos la, si, do, re, mi, y fa vamos a ocupar para esta pieza que es la estrellita las notas La, cuerda La al aire, Si, Do, Re, Mi y Fa. Bien, pues entonces vamos a empezar tocando dos Las al aire. La, 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 Luego voy a bajar aquí mi codo para la cuerda Mi, Mi, también dos Mis, acá primer dedo en la cuerda Mi, Fa sostenido y un Mi más larguito, ¿sale? Bien, voy a tocar ese pedacito nada más con metrónomo. La pieza tiene únicamente negras, las negras, tiempo y blancas, las negras, perdón, las negras valen una y las blancas van a valer dos. Entonces, pueden ir siguiendo ahí el ritmo, el ritmo de estrellita, que nosotros lo hacemos en una cuerda. Esto es un buen ejercicio si están empezando, pueden irlo haciendo en una cuerda, cuerda al aire, o sea, sin dedos. Lo voy a agarrar en la cuerda La. La, 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 Mi, Mi, Fa, 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 Fa dos, bueno vamos con primer pentagrama, estrellita, etc, uno, dos, trece, ahora, estrellita, que ya con las notas, ahora lo voy a decir las notas, para que se las vayan aprendiendo mejor, y eso fue el primer pedacito el primer pentagrama de la canción vamos a continuación con el siguiente que es muy similar en cuanto al ritmo podemos ver también en el pentagrama que tiene únicamente negras y la última es también una blanca vamos a hacer el ritmo igual en una cuerda al aire voy a agarrar la segunda cuerda la cuerda al aire 1, 2, 3, 4 3, 4, 3 ahora con las notas, con los dedos va a ser re, re, do, do, si, si, la 3, 4, re, re, do, do, si, si, la recordemos que la última vale dos tiempos porque es una blanca bien, ahora todo lo que es el primer pentagrama unimos 1, 2, 3, 5, 4 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8 aquí es importante que si vamos a colocar los tres dedos por decir para la cuerda en la cuerda al aire no te re, dejar los tres dedos tener cuidado de que no suceda esto y poniendo dedo por dedo los tres dedos que caigan juntos igual si son dos dedos los dos dedos que caigan juntos bueno entonces ya tenemos nuestra primera parte vamos a continuación por la segunda parte que también tenemos las mismas figuras musicales las negras y las blancas vamos a hacerlo igual en una cuerda al aire 1, 2, 3, 6, 4 perdón, voy a agarrar la cuerda a mí en esta ocasión 1, 2, 3, 6, 4 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 ya esta es la segunda parte y se hace toca dos veces Entonces vamos a hacerlo ahora con las notas Con las notas sería Mi, mi, con el aire, tres, dos, re Re, re, do, do, si Lo voy a tocar ahora ya con el alto Uno, dos, tres, si, cuatro Mi, 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 con el aire, dos, si, dos, si, dos Y se repite Mi, 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 con el aire, dos, si Bien, pues ya tenemos la parte A del inicio La parte B que dijimos se toca dos veces Y finalmente concluimos la canción con la parte A Que es lo mismo del inicio En cuerda empezando por el A La, la, mi, mi, fa, fa, mi Re, re, do, do, si, si, la Voy a tocar una vez más la última parte Que es la repetición del inicio La, la, mi, fa, 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 ma, dos Y esa es toda la canción Voy a tocarla completa Voy a tocar completa la pieza entonces la primera parte o también la podemos llamar parte A parte primera o parte A luego la segunda parte o parte B nuevamente la parte B y finalmente terminamos con lo mismo del principio la parte A va toda la pieza voy a ir diciendo también las notas 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Y bien, esa es toda la canción de Estrellita. Con ella pueden reafirmar lo que es la escala de la mayor y las notas de la escala. Recordemos nuevamente las notas de la escala de la mayor. Fueron la, cuerda la, si, do sostenido, aquí separado el primer dedo del segundo, luego re, pegado los dedos, cuerda mi, fa sostenido, sol sostenido, aquí también separado los dedos y la, pegados, acá quedan pegados los dedos. Bueno, pues entonces, eso fue la escala de la mayor de una octava, de acá, de este lado, a la de cuerda, de cuerda mi. Practíquenla y después es bueno ir empezando a ver lo que son las piezas. En este caso, pues trabajamos Estrellita. Pues muchas gracias, muy buen día.